Por favor, Elif, dime. Capítulo 24. Por favor, hija. Elif, ¿te caíste? ¿Te caíste o alguien te empujó? No tengas miedo, dinos. ¡Yacóyate, niño! ¡Mami! Hasta nunca, tonta. ¿Elif? Ay, ¿qué sucede? ¿Por qué le hiciste llorar? No le hice llorar. Solo le pregunté qué pasó. Pues deberían darle más tiempo, porque aún está en shock. Elif. Ya no llores. ¿Ya estás aquí? Tranquila. No.